hola y bienvenidos a orientador móvil cómo realizar un borrado general o restauración de fábrica en un samsung a 32 bueno para las personas que tengan esta humilde máquina y de pronto lo tengan lento bloqueado o piensen que no se trabajan de la forma correcta pues ese es el tutorial indicado pero para esto el equipo orientador móvil para alguna recomendación la primera clásica y fundamental antes de realizar este proceso es importantísimo venga casi no entra vamos a ingresar acá a la parte de cuentas y es muy importante que ustedes recuerden su cuenta de gmail no por el tema de la activación del equipo es decir que no necesitamos eliminar la cuenta desde que hagamos el proceso bien no se requiere sino que en esto se aloja mucha información como son contactos cuentas de correo electrónico en fin lo segundo es el tema la batería por favor que la batería sea muy bien cargada preferiblemente más arriba del 50 por ciento acá está a un 98 por ciento bueno 97 por ciento y tercero pues cabe recordar que toda la información de este dispositivo se perdería excepto lo que se encuentre en la cuenta de correo electrónico y en la sincar de resto lo vamos a perder absolutamente todo que vamos a hacer vamos a ingresar a los ajustes del equipo luego por acá en administración general vamos a encontrar creo que muy rápido en restablecer y voy a volver a repetir entonces acabamos de encontrar este menú gigante administración general luego restablecer y vamos a encontrar varias configuraciones primero están restablecer todos los ajustes que es el equivalente a restablecer el equipo sin borrar la información esa los ajustes de red que es todo el tema de inalámbricos a qué me refiero el wifi el bluetooth nfs todo ese tipo de cosas y restablecer los ajustes de accesibilidad en el caso que le realizamos algo así por el estilo supongamos que ustedes se perdieron en este menú basto que maneje este equipo podemos escribir la palabra restablecer restablecer y ahí vamos a encontrar la misma función tocamos este primero y nos va a llevar prácticamente a lo mismo por acá y acá vamos a ir acá pero la función que vamos a utilizar volviendo acá en sí es colocar la cuarta que es donde nos restablece todos los valores de fábrica el equipo se borra por completo y vamos acá a restablecer el por defecto nos pide el código de seguridad que es el mismo que tenemos acá en la pantalla vamos a ver acá yo tengo una L y esta misma L la dibujo acá le voy a eliminar todo y el equipo empieza a hacer su borrado general bueno efectivamente ya el equipo inicio queda en la parte más fácil que es su activación y bueno acá vamos a prácticamente darle a aceptar y continuar a todo una de las ventajas de hacer el borrado a diferencia del harce que se hace por medio de teclado es que nos da la función de omitir acá este equipo no tiene una sincar puesta entonces pasa muy rápido esa configuración esperamos acá mire acá ya los por defecto nos jala toda la información de fecha y hora y acá pues vamos a darle aceptar acá omitir no vamos a configurar ningún tipo de pin patrón o contraseña queremos ser muy rápidos con este proceso para poder digamos verificar que esté funcionando correctamente acá le voy a eliminar un poco de pin patrón o contraseña queremos ser muy rápidos con este proceso para evitar omitir quiero ser muy rápido y como se dan cuenta ya prácticamente el equipo quedó borrado de fábrica sin ningún tipo de información vamos a esperar a que inicie haga las configuraciones mire hay prácticamente ya queda totalmente listo ahí ya que a todas las configuraciones queda estándar como recién salido de la caja jaja bueno amigos esperamos que este vídeo tutorial les ha gustado no olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en en pantalla no siendo más chao hasta un próximo vídeo chao chao no 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 Chau.